Música Entrada primero creo que nos toca en unos 3 o 4 días de descansar tantito de este maratón que nos hemos aventado Sigue reflexionar, un poco apartarnos, tener reflexiones y pensar que es lo que hemos vivido Y ya después de 5 días a darle, a reunirnos con el equipo, reunir a las personas que estuvieron apoyándonos Y empezar a echarle coco y planear, porque lo que viene ya es ahora sí, ganar el Distrito 26 Creo que es lo más enriquecedor de hacer la política que queremos Y demostrar que es posible que tengamos estos espacios y que a pesar de las adversidades no nos soltemos Sigamos unidos y pues sigamos construyendo la ciudad que queremos Música Música Lo que queremos que la gente haga fundamentalmente antes de conocernos Es que le interese participar, que le interese lo común, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi parque, mi colonia? ¿Cómo conocer a mis vecinos y empezar un diálogo que no existe? Lo que queremos decirles es, fórmense, conózcanos Somos de un colectivo que se llama Wikipolítica Venimos ya de una larga trayectoria de movimientos sociales, activismo Estamos aquí queriendo recuperar un poco lo que los políticos nos han quitado Música Música Música